¿Qué es el Banco Provincia? Micrompresas es un área más del Banco Provincia que lo que viene a otorgar es la oportunidad, teniendo la visión de que todos los trabajadores independientes puedan ingresar al banco. ¿Qué es lo que veía el banco hace unos años atrás, a partir del 2008? En el 2008 veía que teníamos que romper la estructura de atender siempre detrás de un mostrador. Nos pasaba que venían los trabajadores independientes, les decíamos estos son los requisitos y por ahí se desconocía en detalle cómo era el emprendimiento dentro de una casa de familia, dentro de un local o dentro, como somos de la zona interior en la que trabajamos, dentro de la chacra, cómo es el emprendimiento que está desarrollando hoy en día. Entonces el banco va a copiar a un modelo que se desarrolló en Chile para que el banco pueda incluir a los trabajadores independientes que hoy no podían ingresar a un banco público como el Banco Provincia. Entonces lo que busca es tener la misión de generar la igualdad de oportunidades al trabajador independiente, a todo aquel que tenga un emprendimiento por cuenta propia. Recién me preguntaba, bueno, una jubilada del banco, así que va a entender muchísimo de lo que estamos hablando del Banco Provincia. Hoy el Banco Provincia desarrolló 66 sucursales donde funcionan microempresas y donde si están buscando alguna localidad por algún conocido, familiar de otro lado y no está la ciudad justo que buscaban, siempre lo vamos a derivar a la sucursal más cercana. Como por ejemplo, acá en San Miguel del Monte, desde el 2009, venimos a visitarlos desde la sucursal de Cañuelas. Lo único que hacemos, el banco no es que tienen que ir al banco. El banco coordina un día y un horario para venirlos a visitar. Luego van por única vez a la sucursal de Cañuelas, donde ahí se registra la firma, se termina de firmar los papeles una vez que está acreditado el crédito que se otorgó y ya luego se manejan por la sucursal del Banco Provincia de la localidad.